La Palabra de Dios Elías caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta la montaña de Dios. El oré. Allí entró en la gruta y pasó la noche. El Señor le dijo, sal y quédate al pie de la montaña delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírle a Elías, se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo. Y así continúa. Es la historia de Elías. Elías Odiparájina. Está corriendo de Jezabel y del rey Acás, que están queriéndolo matar, porque justamente Elías les denuncia. Elías les dice, se consideran fuertes, se consideran ustedes los dueños de la tierra, los dueños del universo, los dueños sobre la vida de los demás. Roban, matan y hacen lo que quieren. Pero, ciertamente, que Elías, que se siente llamado y comienza a denunciar y a decir las cosas que están malas, Y ahí entonces, como tiene toda la fuerza, ciertamente Jezabel y también el rey Acás, lo persiguen. Elías tiene que oír. Pero es interesante como nosotros escuchamos esa voz del Señor. Primero la tormenta, luego todo ese viento huracanado, luego ese fuego, en fin. Todas estas cosas que se van presentando, pero sin embargo dice que el Señor no estaba en eso. No estaba en el ruido. Hasta que después, ese viento y esa brisa suave. La brisa significa la propia conciencia, queridos hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Dónde tenemos que apretar el cinturón para que podamos cambiar en nuestra vida y para hacer un camino mejor? Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.